Un gusto estar con vosotros en Talentland y acompañaros en la parte de Businessland. Espero que el contenido sea de calidad y de interés para la gente que se conecte a ver la conferencia. Me da un gusto volver a la casa que me trajo a México y a volver a verte. Sí, Julio, un placer. Pues el auditor es tuyo. Dime, dime. No, sin más, si quieres arranco y os doy mi visión de un poco de dónde está el mundo del marketing y por dónde va a ir cambiando todo lo que tenga que ver con la data. En muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a un cliente, ya sea del sector que sea, la primera postura que deberíamos de tomar es el stack de tecnología que tiene este cliente y qué rendimiento le está sacando a cada una de las tecnologías que tiene. Cuando hablamos de omnicanalidad, al final es cómo vamos a aprender o cómo vamos a saber interactuar con cada uno de los usuarios, esté en el device que esté. Y en ese sentido, la tecnología es la que nos va a poder ayudar a llegar a los resultados óptimos. En muchos casos, muchas compañías saben que deben de caminar hacia allá. No tienen todavía claro el cómo o en qué momento, pero el camino ya está marcado. Hay muchos cambios en la industria. El tema de las cookies, el tema de la creación del first party data y la mejor postura ante todos estos cambios es tener un plan y tener una estrategia para empezar a generar toda esta first party data y al empezar a generar este stack de tecnología. En nuestro caso, en The Tech Partner, representamos una tecnología en concreto que se llama Z Global y es un CDP donde tenemos una multiplicidad de... ...a presentar la suite de tecnología y espero que os sea de interés. ...de personas dedicadas al mundo del big data y entienden que a futuro este va a ser uno de los mayores retos de la humanidad. El cómo vamos a gestionar los datos de una manera sencilla que nos ayude a tener mejores resultados de negocio. Nosotros hablamos todo de la personalización de la experiencia. Se habla mucho en el mundo del marketing de que el usuario está en el centro de todo. Pero, ¿qué significa esto? Pues esto significa que tenemos que tener herramientas de marketing automatizado que a respuestas de cada uno de los usuarios demos comunicación de forma personalizada y concreta. Como decía, la compañía está por todo el planeta. Somos más de mil empleados en 26 oficinas, 4 continentes. Y la consultora Forrester nos ha clasificado por encima de Adobe o Salesforce en lo que sería tecnología dedicada a data, inteligencia artificial, analítica, personalización y optimización, retención de clientes y al final entendimiento de los modelos de negocio para hacer todo el funnel. Industrias que a día de hoy ya utilizan nuestra tecnología, desde automoción, banca, retail o lo que serían agencias internacionales o consultoras o energéticas, telecomunicaciones, viajes. ¿En qué consiste la base de nuestro negocio o la base de nuestra tecnología? Creemos que el First Party Data creado alrededor del ecosistema de las marcas es el que nos va a ayudar a identificar a los usuarios que ya están interesados en nuestro producto y que son realmente de donde debemos de partir para generar segmentos de perfiles que nos puedan dar campañas en cualquiera de las herramientas o fórmulas que hay ahora mismo en el sector. Ya sea programática, ya sea search, ya sea social, al CRM o hacer publicidad personalizada en la web de nuestro cliente o en la web de nuestra empresa. Nuestra inteligencia artificial es una inteligencia artificial que aporta muchos beneficios, pero estos beneficios se ven sobre todo en la práctica y en la práctica desde una omnicanalidad. No solamente desde el lado de la compra de medios, sino entendiendo el funnel completo, cómo vamos a identificar desde la web o nuestro ecosistema digital al cierre de una transacción. A eso nos va a ayudar la inteligencia artificial de Z Global. Cuando hablamos de la web de nuestro ecosistema, a través de un pixel nosotros lo que hacemos es identificar la navegación de cada usuario y como veréis ahí hay una pantalla que es la herramienta por dentro donde cada una de estas columnas con bolas de colores lo que identifica es, por ejemplo, en la home, en un free trial, en un producto en concreto, cada uno de estos atados de la web, qué tipo de usuario está navegando por la web. En la parte superior las bolas están como más juntas. Esas bolas identifican a usuarios que son fríos, que no están tan cerca de cerrar una compra o de hacer una transacción con nosotros, a diferencia de lo que serían cualquiera de las bolas que están más abajo y son más grandes y al mismo tiempo están más solas. Esos son usuarios más calientes que están más cerca de poder cerrar una venta. Esta diferenciación lo que está haciendo es crear First Paridata desde nuestro propio site. ¿Qué perfilamiento tiene un usuario al que localizamos en Google o Facebook? Es First Paridata. First Paridata que compramos fuera de nuestro sitio. Gente que creemos que está interesada pero que no tenemos tanta consciencia de si está interesada realmente. En este caso es gente que sí entra en nuestro site, que navega con un interés en nuestro site y que podemos identificar y generar un perfilamiento del scoring, un perfilamiento del interés y al final un perfilamiento de la intencionalidad de cerrar una compra con nosotros. Nuestra tecnología además no es una tecnología en silo, sino es una tecnología colaborativa. Toda esta First Paridata está creada para poderla utilizar dentro de nuestra herramienta haciendo publicidad personalizada en web cuando decimos on-site. Pero también este First Paridata te lo puedes llevar a mejorar las campañas que hagas a paid media en Google, Yahoo o Bing. En display, a través de la compra programática, ya sea en nuestra propia herramienta o en otras del sector que ya utilice cada una de las compañías y llevar esta First Paridata para hacer lookalike en Facebook y en todos sus sistemas. Al mismo modo, podemos interactuar con Adobe, con Salesforce o con una de nuestras herramientas de email marketing o CRM que tenemos. Y en el último punto, con otras tecnologías que nos conectamos para compartir este First Paridata. ¿Qué es lo que hacemos una vez que tenemos identificado al usuario y interactuado, la experiencia que ha tenido con nosotros? Creamos modelos de marketing automatizado donde decimos si a una interacción reacciona de esta manera o de esta otra, debemos de nosotros hacer hacia él. Pues ya sea enviar un email, ya sea un call me back, tener una interacción real en tiempo real por completo y automático con esta persona, incluso a través de una campaña, a través de programática. Naturalmente, ¿qué es lo que están buscando ahora mismo todos los clientes, todos los negocios? Prospección y cierre de venta. En esa prospección a cierre de venta, hay una serie de puntos que la omnicanalidad genera a través de la personalización. Y son estos 10 puntos que podéis ver a la derecha y que al mismo tiempo, a través de herramientas que tenemos dentro de ZGlobal, le damos solución. Con nuestra tecnología, al final lo que hemos descubierto es que podemos incrementar el cierre de venta de un 20 a un 40% en la propia web de nuestro negocio, que podemos incrementar el performance en la compra de medios, ya sea Google o Facebook, de un 20 a un 50, o el uplift o conversion rate de un 2 a 4 en nuestro CRM. ¿Cómo se articula esto en publicidad personalizada en web? Que parece un poco un sistema que debe ser complejo. No es tan complejo porque funcionamos a través de un pixel. La tecnología hace el resto. Una vez que albergamos la data de navegación, nuestra tecnología lo que hace es acompañar o orquestar toda esta integración y sobre todo toda esta comunicación con el usuario final. Esta es la tecnología donde implementamos la campaña, la audiencia, exportamos detalles, ya sea de creativo, de texto, de imagen o de en qué zona del sitemap, categoría o acción queremos tener. ¿Qué tipo de interacciones podemos tener? Pues un vídeo animado, una newsletter, un lead generator, un meback, un sticker offer, un best offer, un contenido personalizado. No es lo mismo que una persona que lleva dos semanas visitando nuestra web e investigando si nuestro producto le interesa o no le interesa y haciendo una comparativa con otros productos similares, si le diéramos un contenido personalizado le podríamos ayudar a tomar esa decisión de una manera mucho más ágil. Al final de todo esto que hemos hablado, ¿qué es lo que nos quedamos? Pues nos vamos a quedar con un score del perfil donde vamos a ver el interés, la puntuación y cómo ha sido su journey de vida con nosotros para así de esa forma entender qué tipo de usuario es contra el que nos enfrentamos, contra el que queremos interactuar y qué posibilidades hay de cerrar el funnel completo. Naturalmente estamos buscando aumentar nuestro número de leads y bajar nuestro costo por lead. Queremos aumentar el uplift y el conversion rate y al final queremos aumentar el ROI de cada una de nuestras compañías. Tenemos otras tecnologías dentro de ZGlobal que nos ayudan a tener este tipo de comunicación automatizada como es una herramienta de email marketing o un CRM donde albergamos toda esa información que hablábamos y tomamos acción. Empezamos a interactuar con estas personas de una forma proactiva. Somos una empresa de tecnología 100% dedicada al usuario final. Queremos realmente que ese usuario esté bien cuidado y cerrar el vínculo o el funnel con él. En este sentido, nosotros tenemos diferenciales por propiedad en plataforma, casos de uso y servicio y sobre todo flexibilidad. Como decía antes, no somos una empresa de tecnología cerrada, que no le gusta interactuar y que solamente se pueda trabajar con las acciones, sino lo que buscamos es si estás ya contratando Adobe y Adobe te da una serie de funcionabilidades, nosotros te podemos dar otra serie de funcionabilidades que alimenten lo que ya está haciendo la otra tecnología. Y digo Adobe porque quizás es una tecnología que el nombre está en el top of mind de cada uno de nosotros, no solamente por la parte creativa de diseño, que quizás fue la que arrancó en un primer momento y que ya es la más extendida para cualquier usuario, sino también la suite que tienen de Data Cloud, muy interesante y que es un gran agregador de información y una tecnología puntera del sector. Quizás en este caso estaría bien comentar que Z Global desde el 2007 se ha dedicado mucho a generar tracción con su tecnología y quizás no ha puesto tanto foco en la parte de marketing o en la parte de que el usuario final conozca la marca. Como empresa de tecnología, pues ha tenido clientes... La herramienta de email marketing... Es sencilla de uso y sobre todo buscamos el service para que las compañías puedan utilizarla. ¿Me decías algo, Diana? No, adelante, adelante. Gracias. Como decías, es una herramienta súper intuitiva de automatización de mensajes, ¿vale? Con el conocimiento dinámico que tenemos del usuario final. Un poco del reporting y sobre todo el análisis que hacemos de toda la comunicación. Y cómo funciona el servicio, ¿no? Un full manage, un híbrido o un self-service. Como decían, no somos una empresa cerrada, sino más bien nos adaptamos mucho a las necesidades que en cada momento puede tener el cliente. ¿Cómo conectamos estas audiencias a otros sistemas? ¿Cómo es que nos gusta colaborar con otras compañías y con otros servicios que los clientes ya están utilizando? ¿Y cómo le pueden sacar rendimiento a la data que nosotros podemos generar? Como decía antes, estos datos de usuario Call, Medium y Hot, que son importantes para luego la conexión a Facebook, Google o LinkedIn para mejorar el rendimiento de cada una de las campañas en servicios tecnológicos como puede ser la media o Pay. Al final, nuestro foco y nuestra estrategia en el mercado para la omnicanalidad y hacer una experiencia personalizada está basada en la personalización de creativos, en el retargeting dinámico, en la exclusión de segmentos no interesantes, en convertirnos en una compañía en top of mind para nuestros usuarios y en mejorar el modelo de lookalikes en cada una de las plataformas donde lancemos campañas. El modelo de generación de campañas clásico creo que malgada a nuestras compañías y este modelo lo que intenta es darle valor a la marca y darle valor al usuario final a través de una publicidad mucho más personalizada y menos masiva por no tener tanto dato y tanto conocimiento del usuario final. No sé cómo voy de tiempo, me gustaría si me pudierais dar feedback. Te restan seis minutos. A lo largo de mi trayectoria me he dado cuenta de que los equipos de marketing tenían que crecer y decrecer de una manera exponencial en base a cada uno de los proyectos a los que se enfrentaban. Y muchas veces la tecnología y la implementación de la misma se hacía pero de una manera pues muy temerosa. Seguramente por los costos que tiene la tecnología, pero en ese sentido lo que hay que hacer es un análisis de beneficio-costo para poder entender en qué momento y de qué manera debemos de ir implementando y solventando nuestro stack de tecnología. No creo que haya que casarse con ninguna porque todas tienen beneficios muy concretos. Creo que en nuestro caso, y hablo por Zglobal, es una tecnología robusta y compleja en el sentido de que son muchas soluciones y al mismo tiempo no es que tengas que contratar toda la suite para poder empezar a trabajar, sino más bien puedes ir arrancando con determinadas partes como el DSP, como la parte de scoring, como la parte de email marketing de manera disasociada y sin tener que verlo todo como un ente completo al que me tengo que enfrentar de cero a cero a cien. El mejor caso al que nos podemos enfrentar es primero preguntarnos antes de pensar en la ejecución qué es lo que queremos solucionar y cuál es el mejor camino al que debemos de enfrentarnos y buscar los aliados correctos para poder crecer en ese camino de una forma sostenible. Nuestra metodología suele ser una metodología consultiva en los primeros momentos donde analizamos esta tecnología y en qué grado de maduración, el maturity model de la compañía y del negocio para no solamente ver la acción momentánea de lanzar una campaña, sino dónde quiere estar ese negocio dentro de cinco años y en base a eso cómo poder hacer una estrategia a corto, medio y largo plazo. Nos interesa mucho el éxito de nuestros partners, clientes o compañeros de negocio y por tanto algo fundamental es que tengamos éxito en conjunto como equipo. Creo que al que nunca se ha enfrentado a la visualización de herramientas tan complejas como puede ser un CDP, el mundo de la data y tenerlo todo albergado en un mismo espacio a la larga le puede dar mucho éxito por no tener 500 cosas que están generando data sin saber dónde la puedo tener centralizada. A mí me hace mucha gracia cuando hablamos, por ejemplo, de la transformación digital. Yo creo que la transformación digital ya pasó hace años y ahora más bien es una transformación cultural donde nos tenemos que hacer conscientes de que la tecnología está aquí y está aquí para ayudarnos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo sacarle el mayor partido posible. Y sacarle el mayor partido posible no es estar nosotros detrás de ella, sino más bien cómo automatizarla para que ella esté detrás de nosotros. No significa que tengamos que estar 15 horas trabajando, sino que nos reporte la tecnología para poder tomar las mejores decisiones de negocio y poder visualizar cuáles son los siguientes cambios que mi negocio necesarios que mi negocio necesita para estar dentro del mercado y dentro de cada uno de los sectores. Si pensamos las últimas compañías que han revolucionado sectores, todas surgen de gente que ha podido dar un paso atrás y ver un sector y entender qué necesidad, qué necesidades había en ese sector. Y muchas veces por nuestro día a día y nuestra forma de trabajar no nos damos ese tiempo. Quizás la tecnología lo que nos brinda es justamente la capacidad de poder entender hacia dónde van los cambios y en los próximos años. Sin más, agradeceros mucho la invitación. Me da mucho gusto ver cómo crece Talentland con cada una de sus vertientes. Y Diana, Raúl, Sofía, a todo el equipo de Talentland, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.